La mañana del 16 de octubre pasado, lo primero que hice al despertar fue entrar a redes sociales a leer noticias de Farándula y me encontré con un montón de noticias negativas sobre Liam Payne, exintegrante de One Direction, una de las bandas pop masculinas más exitosas de todos los tiempos. Y estas noticias y comentarios de usuarios lo criticaban por su comportamiento errático en Argentina, que quería llamar la atención, que era un arrogante, que su exnovia lo estaba acusando de ser violento. Era como si estuviera siendo cancelado en redes sociales. Un poco después, como a las 4 de la tarde, me llega una notificación a mi celular de la aplicación X que decía que Liam Payne había fallecido. Se los juro que no lo podía creer porque hacía solamente unas horas había visto tantas cosas negativas sobre él que pensé que esto era parte de la misma cancelación, una noticia falsa, algo que alguien se había inventado, pero no. Desafortunadamente, Liam James Payne, de solo 31 años, falleció al caer de su cuarto de hotel en Buenos Aires. En su cuerpo se encontraron restos de sustancias, de alcohol, y se reportó que ese día se había estado comportando de forma violenta y problemática en el hotel. Es increíble que a nuestros ojos alguien que parecía tenerlo todo, fama, fortuna, juventud, belleza, libertad, novias, modelos, etcétera, etcétera, estuvo lidiando con luchas internas por años. Y no solamente internas, porque también externas. Luchaba con la percepción del público y hasta de sus propios fans. Luchaba también con la presión de ser exitoso como solista, y antes de morir, desafortunadamente, Liam fue el miembro de One Direction más controversial y el más odiado en el internet. Y es muy triste pensar cómo él se fue de este mundo pensando eso, que el mundo lo repudiaba, que lo criticaban, que no lo aceptaban, cuando la realidad es que no era así. Sí era muy querido, muchísimas fans lo tenían en su corazón, chicas que crecieron con su música, que les recuerda a su infancia y adolescencia, y que solamente deseaban que se recuperara y que fuera feliz. La respuesta de sus fans ha sido bellísima, pero muy triste a la vez. Algunas se han reunido para abrazarse, para recordar los momentos más importantes y bellos de Liam, y hoy podemos ver que es una persona que pasó por mucho. Y es lo que quiero tratar en este video. Todo sobre Liam Payne, sobre One Direction, sobre sus intentos de ser solista y todos los factores que lo llevaron a ese trágico final. Una historia que desafortunadamente hemos visto repetirse una y otra vez en este mundo de la música y del entretenimiento, y que dejan un vacío imposible de llenar. Este video lo estoy haciendo en colaboración con los perfumes dossier, y es que hay videos de mi canal que desafortunadamente por los temas que se tratan no se pueden monetizar, así que importan muchísimo su apoyo y el apoyo también de patrocinadores como este. Estos perfumes son inspirados en los famosos de diseñador, pero estos a un precio mucho más económico, y que hablando de perfumes famosos, les quiero hablar de este del Amber y Zafrón, inspirado en el Baccarat Rouge 540, uno de los perfumes más famosos del mundo, y pues con justa razón. Ya que es un aroma unisex, con notas cítricas y florales de las que destacan el azafrán, el jazmín, la ciruela y el ámbar, creando una fragancia lujosísima y armoniosa. Pero independientemente de cómo te gusten los perfumes, seguro dossier tiene el ideal para ti, para mujeres, hombres unisex como este, y hasta velas. Así que vayan a probarlos, les dejo el link aquí abajo, y no corren ningún riesgo, porque si no les gusta por alguna razón, pueden regresar la botella y les regresan el dinero sin ninguna pregunta. Después de esta pausa, para oler bonito, continuemos. Líder de One Direction En junio del 2022, Liam Payne se presentó al podcast Impulsive de Logan Paul, y esa fue la entrevista más controversial de su vida. Uno de los factores creo que lo llevaron a su final, y es que fue muy criticado por su actitud arrogante. Entre las cosas que dijo fue que, gracias a él, se formó la banda, que él era el miembro honorable de One Direction, porque cuando sucedió lo de la banda, en realidad ya era la segunda vez que él participaba en X Factor Gran Bretaña. La primera vez fue en el 2008, cuando él tenía 14 años, y lo hizo tan bien que pues todos le dieron un sí. Desde niño, una vez que Liam descubrió lo que era un karaoke, se obsesionó por estar cantando en todos lados y hasta llegó a ganar dinero por eso. Esta vez que Liam se presentó en el 2008, quedó impresionado como de entre más de 180 mil participantes, él fue de los 24 seleccionados. Estuvo como dos semanas en el bootcamp, pero Simon Cowell, el productor ejecutivo y juez principal de X Factor, le dijo que no podía continuar en la competencia porque era muy joven aún. Con 14 años, consideraba que iba a ser muy difícil para él lidiar con la presión, y le dijo que mejor regresara en dos años. En ese podcast, Liam dijo que Simon le había prometido que si regresaba se lo iba a reponer, como darle otra oportunidad, y por eso supuestamente fue que pensó en crear la banda para que él no se fuera. Después de ese rechazo del 2008, para Liam fue muy complicado el regresar a su vida normal porque enfrentaba bullying en la escuela. Ha contado en entrevistas que sus amigos y personas conocidas se burlaban de él, y hasta en un McDonald's lo avergonzaron por ser un eliminado de X Factor. Pero él siguió practicando, se presentaba en diferentes lugares para seguir mejorándose como cantante, así que en el 2010, cuando ya tenía 16 años, volvió a hacer la audición y Simon le dio un absoluto sí. Y es que lo hizo muy bien. Cantó la de Cry Me a River la versión de Michael Bublé con una voz de tenor así súper intensa que hasta dos de los jueces se pararon, incluido Simon. Pero igual, en esa segunda vez que participó, sólo llegó al bootcamp. Ya no fue seleccionado para ir a la casa de los jueces y fue eliminado junto con otros participantes. Y ya cuando se iba a su casa, todo desilusionado, le dijeron que se esperara, que los jueces querían hablar con él. Y fue el momento en el que seleccionaron a Liam, a Harry Styles, a Louis Tomlinson, a Niall Horan y a Zayn Malik para formar un grupo y así poder continuar en la competencia. Liam igual dijo en ese podcast que él no estaba muy seguro si formar parte de un grupo era lo que más le convenía, así que llamó a su padre para preguntarle su opinión y su padre le dijo, hijo, es mejor ser el 20% de algo que el 100% de nada. Así que por esa llamada se decidió a tomar la oportunidad. Él viene de una familia de clase trabajadora de Wolverhampton, Inglaterra, una ciudad pequeña. Nació el 29 de agosto de 1993, pero no se suponía que tenía que haber nacido ese día. Nació tres semanas prematuro y desafortunadamente nació sin signos vitales. Eso lo contó en el libro Life as One Direction en el 2011. Lo leí para la realización de este video y también dice que fue un milagro que los doctores pudieron reanimarlo, pero los primeros cuatro años de su vida se la llevó enfermo y de hospital en hospital porque los doctores no podían entender lo que tenía, por fin se dieron cuenta que no le funcionaba un riñón y que el otro nada más trabajaba el 95% de su capacidad, por lo que le dijeron que sí podía llevar una vida completamente normal, pero que tenía que cuidar mucho de su salud, que no podía tomar alcohol y ni siquiera beber mucha agua. Al menos a sus 17 años, cuando escribió ese libro, su intención era apegarse a un estilo de vida saludable. De hecho, él hasta era corredor profesional. En su vida estaba entre ser corredor profesional, ir a los olímpicos o dedicarse a ser cantante. Por supuesto, escogió lo de ser cantante, pero aún así hacía mucho ejercicio y hasta dice en el libro que no participaba en las fiestas. Hay bastantes fiestas durante la gira, pero soy una persona bastante tranquila, así que mientras la mayoría va al bar después de los shows, yo suelo ir a mi habitación para estar solo. Tengo mucho que quiero lograr, así que beber no me interesa. Y es muy interesante para mí el haber leído ese libro después de lo que pasó, porque sí es muy fuerte escuchar cómo pensaba y cómo cambiaron las cosas, porque también dice, ya me describen como el papá del grupo porque soy el que no bebe. Con solo un riñón fusionando, tengo que ser cuidadoso con cosas como la sal, la proteína y el alcohol. Creo que incluso cuando tenga la edad suficiente para beber, no lo haré. Me da la impresión de que los otros chicos también lo llamaban el papá del grupo porque Liam era una persona que se tomaba las cosas muy en serio, como que siempre quería tener el control de todo y se frustraba cuando las cosas no salían como él quería. Volviendo a la competencia, otra cosa que dijo Liam en ese podcast es que a él le pusieron a abrir las canciones, o sea, ser el primero que cantaba porque era el único que no se congelaba cuando la cámara estaba grabando. Y aunque muchos lo criticaron por decir eso, pues es la realidad de todas las presentaciones de One Direction en X Factor, el 100% de ellas fueron abiertas por Liam Payne. Por eso era considerado el líder de la banda, aunque esto después cambió, este protagonismo se fue mucho hacia Harry Styles porque por su carisma y su capacidad de conectar con las fans, los de la disquera se dieron cuenta que él tenía mucho potencial y le dieron mucho también el protagonismo. A pesar de que en el programa recibieron mucho apoyo del público joven, desafortunadamente quedaron en el tercer lugar de la competencia en esta final de diciembre del 2010. Les ganaron Matt Cardall y Rebecca Ferguson. Imagino que con su talento pudieron conquistar a una audiencia de edades mucho más amplias y por eso recibieron la mayoría de los votos. Por esto, porque no ganaron la competencia, ellos creyeron que ya era momento de olvidarse de las cámaras y de los micrófonos y de regresar a su casa, pero no contaban con que Simon Cowell les tendría una oportunidad que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Simon les propuso continuar con la banda de manera profesional bajo el respaldo de su disquera, Psycho Music, y lo que venía era inimaginable. Su primer sencillo, What Makes You Beautiful, que lanzaron en septiembre del 2011 fue el ábrete sésamo para el corazón de las fans y no solamente Reino Unido, sino del mundo entero. Y es que que un grupo de cinco chicos guapos te digan no sabes que eres bonita y eso es lo que te hace bonita, pues muchas lo interpretamos como una declaración de amor y hasta de empoderamiento ante los estándares de belleza tan tóxicos de la época, esta canción resonaba mucho entre la juventud. Además su música era pop pero con un toque de rock, con guitarras eléctricas y ritmos vibrantes que le agregaban mucha emoción y energía a cada canción. Ese toque rockero hizo que su sonido se volviera más irresistible y auténtico, que hacían que las chicas de todo el mundo se volvieran locas. En una escena de su documental de 2013, Niall está en un hotel en la Ciudad de México y pregunta ¿Quieren ver por qué tenemos las fans más cool del mundo? Y abre la ventana e inmediatamente se escuchan un montón de gritos solamente porque lo vieron. Igual en este documental muestran que en una ocasión se encuentran paseando en Amsterdam y una fan los descubrió y de ahí un montón empezaron a seguirlos que los de seguridad los tuvieron que encerrar en una tienda de Nike para poder controlar a la locura que se estaba armando afuera. Para potenciar todo esto también comenzaron una línea de perfumes, de colaboraciones con marcas de maquillaje, de ropa, de accesorios, de libros y hasta aplicaciones de juegos. Si eras adolescente en esa época del 2011 al 2015 era prácticamente imposible escapar a One Direction. Pero como sabemos nada es gratis y el precio que ellos iban a pagar iba a ser muy alto. Desafortunadamente la industria musical exige demasiado de las bandas juveniles. Es parte de la estrategia de marketing el mantener a estos grupos en un ritmo de lanzamientos y giras constantes para mantener su popularidad y aprovecharla al máximo porque luego estos grupos suelen ser muy fugaces así es que entre más los trabajes en el mayor tiempo posible más dinero les van a sacar. Pero la presión emocional, física y mental que eso implica sobre unos jóvenes puede ser muy abrumadora. Para One Direction esto implicó lanzar un álbum por año junto con giras de conciertos internacionales extenuantes. Por ejemplo en el documental ese del 2013 Liam dice que está contento de que ya van más de 100 conciertos de los más de 300 que tienen programados. También hubo un momento donde aparecieron sus padres y aunque ambos se veían muy orgullosos a la vez se veían tristes por casi no poder ver a su hijo. En una ocasión su madre viajó a Nueva York junto con todas las mamás del grupo para verlos presentarse en el Madison Square Garden que era por supuesto un súper logro. Las madres se fueron de paseo ese día por Nueva York y la mamá de Liam llora porque extraña mucho a su hijo. En otro momento en un pequeño descanso que tuvieron y que los dejaron ir a casa y el padre de Liam aparece súper triste diciendo que casi no ven a su hijo que es el único chico de la casa y que se ha ido. Y es muy triste porque este señor el señor Payne fue quien viajó a Argentina para reconocer el cuerpo de su hijo reclamarlo y regresarlo a Inglaterra. Hasta hoy que estoy grabando este vídeo el 29 de octubre no tengo información si ya regresó con él o si sigue en Argentina. En junio del 2021 Liam apareció en otro podcast el diario de un CEO de Stephen Bartlett y esa es una plática muy intensa muy profunda donde prácticamente abre su corazón y ahí dijo que como no podían salir porque la ciudad se volvía loca con siquiera verlos afuera lo que hacían los de seguridad para mantenerlos seguros y tranquilos era encerrarlos en su cuarto y como en los cuartos de hotel lo único que había era un minibar así fue como él empezó a tomar alcohol. Como ven se olvidó de la situación de su riñón. The problem we had in the band and I don't blame anybody for this I don't want to seem like I'm whining or moaning oh my god look at my life whatever but it feels to me like when we were in the band the best way to secure us because of how big it got was just lock us in our rooms and of course what's in the room minibar so at a certain point I thought well I'm going to have a party for one and that just seemed to carry on throughout many years of my life and then you look back how long you've been drinking and stuff for you like jesus christ that's a long time even for someone who's you know as young as I was Liam tuvo muchos episodios en su vida de sobriedad y recaer en las adicciones en esa entrevista tenía un mes sobrio pero repitió más de dos veces que era necesario que en la industria musical y del entretenimiento existiera un sistema de apoyo a los artistas para los que caían en este tipo de problemas y que se sentía afortunado de haber sobrevivido a eso ahora que sabemos lo que sabemos creo que hubo momentos en la vida de Liam en las que dejaba haber entre líneas que necesitaba ayuda que no podía solo pero pues nadie nos dimos cuenta pero algo muy bonito es que ahora con su fallecimiento sus fans están promoviendo una iniciativa conocida como la ley Liam que busca proteger a los niños y adolescentes que entran a la industria del entretenimiento ojalá que sí se lleve a cabo porque además de ser súper necesaria también sería un muy bonito legado que habría dejado Liam porque él era una persona que genuinamente le gustaba ayudar de hecho en una escena del documental del 2013 cuando está hablando con Harry Styles de qué harían si no estuvieran en One Direction él dice que le gustaría ser bombero porque siempre le ha llamado la atención el poder salvar a alguien y aún en sus últimos días en medio de todos los problemas que estaba pasando todavía buscaba ayudar por ejemplo en este snapchat le pide a sus seguidores que donen a una página de internet para ayudar a los niños enfermos después de One Direction el 25 de marzo del 2015 Zane anunció que abandonaba la banda que ya no aguantaba con tanta presión que quería una vida más tranquila lo que le correspondía a un chico normal de 22 años aunque también dijo más adelante en el podcast de Call Her Daddy que la razón por la que abandonó el grupo es porque ya no toleraba estar con los otros chicos como que habían crecido muchas tensiones entre ellos y es que sí creo que convivir con otros cuatro chicos que no conocías desde antes que ahora estás todo el tiempo con ellos que son en parte tu competencia y además que la disquera te dice que tienes que fingir que se la llevan muy bien para guardar las apariencias y no molestar a las fans pues si ha de ser algo cansado y además el hijo que fue egoísta que se les quiso adelantar a todos porque él sabía que había integrantes del grupo que ya estaban buscando ser solistas así que él quiso ser el primero y es que desafortunadamente esa es la naturaleza de este tipo de grupos que son formados en competencias como lo hablamos en el vídeo de Fifth Harmony y de Camila Cabello igual que One Direction su idea no era formar un grupo sino era ser solistas ellos fueron competencia inicialmente y es entendible que a cualquier oportunidad se van a ir a buscar una carrera en solitario y así fue efectivamente Zane fue el primero en lanzar su sencillo Pilot Talk en enero del 2016 y fue un gran éxito en el vídeo aparece su novia de ese entonces la supermodelo Gigi Hadid y esa canción se convirtió en el número uno de las listas también hizo una colaboración con la cantante Sia con la canción Dusk Till Down que igual fue un hitazo estos dos super éxitos pusieron obviamente la vara muy alta para los integrantes de One Direction y si en algún momento querían lanzarse como solistas por supuesto que las comparaciones iban a estar presentes mientras tanto Liam, Niall, Harry y Louis continuaron con el contrato que Zane ya no quiso cumplir y lanzaron un quinto álbum en noviembre del 2015 Made in the AM aunque el álbum fue bien recibido por los fans y tuvo buenos lugares en las vistas la dinámica del grupo Zane ya no era la misma y en marzo del 2016 anunciaron que tomarían un descanso indefinido lo cual obviamente pues fue el final de One Direction todos empezaron a lanzar como solistas el primero fue en Niall en el 2017 con su álbum Flickr y tuvo un super éxito con su canción Slow Hands también Louis Tomlinson en el 2016 lanzó su sencillo Just Hold On y el que se convirtió en la superestrella del grupo fue Harry Styles él no solamente ha sido exitoso en la música sino hasta en la actuación ha participado en películas como Don't Worry Darling y este éxito le vino desde un inicio desde su primer sencillo Sign Of The Times esta canción le ganó ovaciones de la crítica a comparaciones con David Bowie fue nombrada por Rolling Stones como la mejor canción del 2017 y así Harry Styles ha superado cualquier expectativa hasta ganó el mayor Grammy álbum del año ganándole hasta Beyoncé desafortunadamente a la música de Liam no le fue tan bien comercialmente hablando tanto él como Louis fueron los ex integrantes de One Direction que no tuvieron tanto éxito así con los números y las listas Liam comenzó con un sencillo poderoso pero que se fue desinflando poco a poco y es que fue también el que más tardó en sacar su primer álbum el P1 lo lanzó hasta finales del 2019 más de tres años después de que se había terminado la banda y el álbum tampoco fue bien recibido recibió muchas críticas de que era muy incoherente porque revolvía varios géneros que por un lado había canciones de R&B en otras de pop en otras bailables y de hasta reggaetón muchos críticos dijeron que no había autenticidad en el álbum que se sentía nada más como si Liam estuviera siguiendo las tendencias del momento haya sido que no tenía pasión y que nada más se dejó llevar por las tendencias o porque hizo su mayor esfuerzo y de plano no tuvo el resultado que esperaba el estar lleno de comparaciones con tus otros compañeros no se ha de sentir nada bien y menos para una persona que como les decía es tan competitiva y se toma todo tan en serio como Liam este tipo de presiones que te imponen los demás y que uno mismo también se impone no llevan a nada bueno pero aún así él lo seguía intentando antes de morir estaba trabajando en su segundo álbum pero desafortunadamente se hizo la noticia de que su disquera lo había corrido sucedió este mismo octubre días antes de su fallecimiento y según este sitio IOL varias fuentes de la disquera reportaron que fue una decisión de la disquera que dejó completamente devastado a Liam la disquera ya no quiso trabajar con él por el mal rendimiento del primer álbum y también había lanzado un sencillo en este 2024 en marzo el sencillo teardrops que significa lágrimas y es una canción que ahora al escucharla me parece como si hubiera estado también explicando que sentía odio hacia sí mismo que estaba cansado de lastimar a los demás y qué irónico que después de su fallecimiento su música y la de One Direction se volvió de las más escuchadas hay más música que se va a seguir lanzando de él este viernes de hecho primero de noviembre se iba a estrenar el sencillo do no wrong en colaboración con Sam Pound Sam Pound estaba decidido y quería con todo lanzar el sencillo para aprovechar el momento desafortunadamente pero muchísima gente lo estuvo criticando y diciendo que no era momento él ni siquiera le preguntó a la familia si podía lanzar esta canción y aunque la canción desafortunadamente ya se filtró en internet el lanzamiento oficial ha quedado pospuesto y Sam entendió que no era momento Liam desafortunadamente era una persona muy perfeccionista y el perfeccionismo nos puede hacer muchísimo daño como seres humanos porque precisamente de eso se trata la experiencia humana de no ser perfecto y él contó en ese podcast del diario de un CEO que para luchar contra el perfeccionismo en terapia le recomendaron que encontrara una actividad que no le generara dinero que nada más lo hiciera por gusto y él escogió dibujar pero dijo que no pudo continuar haciéndolo por el perfeccionismo porque no podía tolerar que no le iba a salir bien ni que no iba a ser el mejor o sea la actividad que se suponía que lo iba a alejar de la adicción que era dibujar lo llevaba a tomar y si tenía este perfeccionismo con una actividad que se suponía que era solamente un hobby para él ahora imagínense con su carrera musical que estaba a la vista de todos que todos podían comentar y dar su opinión y él además compitiendo con otras personas pero regresando al punto en el que terminó el grupo Liam dijo que ya no quería continuar en la música que ya no le interesaba que no era importante para él y es que en ese momento ya estaba sumergido en sus adicciones pero decidió intentarlo porque era el sueño de su papá y lo recalcó dos veces en esa entrevista con Logan Paul pero como Ed Sheeran le escribió la canción Strip That Down él decidió intentarlo y para su gran sorpresa esa canción fue todo un hit llegó a las mil millones de reproducciones en muy poco tiempo I came out of the band my dad called me oh yeah here we go you're gonna go solo it's been his dream since I was a kid his dream and I said I'll only do it if the right song comes along otherwise I'm not bothered I don't want to tarnish the legacy I have already I've done something that's already worldwide famous and I've got fucking gold records what I said I don't need to do this it's not important to me Ed Sheeran wrote me this song and I thought oh shit oh no here we bloody well go again here we go boys yeah we did the first song billion streams I think it outsold everybody within the band and I was the last to go and I never expected that and I'm sat there going it's gone rather well isn't it you can do it and how do you go from there yeah you know it was like how do you go from there and I didn't know I still don't know who I am I replicate different people on daily basis I still don't know who I am that's the I don't know anything about what makes me happy at this point I really don't really no I've found a couple of things that I think I'm interested in but like the thing is once you start making money on these scales and things that happen it only becomes the drive that's interesting to you if it's gonna fast forward you somehow I think it's a big problem for me es muy interesante lo profundo que podía hablar Liam cómo podía ser tan consciente de que tanto dinero tanta fama el vivir tan rápido lo había hecho incapaz de sentir felicidad y también lo admite es un gran problema para mí y me sorprende porque para ese momento él ya era papá hoy dejó a un niño sin padre de siete años en ese momento el niño tendría como cuatro años se llama ver y el tema de la madre de ver me parece muy delicado ella se llama Cheryl Cole y se conocieron cuando Liam tenía 14 y ella 24 fue en ese casting de ex factor del 2008 mientras ya me estaba cantando la canción le guiñe el ojo a cheryl como estrategia para que lo ayude a quedarse en la competencia y le funcionó y creo que a cheryl la dejó flechada porque hasta le dijo que le parecía muy guapo relaciones cuando Liam regresó en el 2010 a la competencia cheryl no fue su mentora directa pero sí fue juez del programa y estuvo muy cerca de él en la competencia ella estaba casada en ese momento se divorció de su segundo matrimonio en enero del 2016 e inmediatamente después especuló que Liam y ella estaban juntos y lo confirmaron en marzo del 2016 solamente dos meses después de su divorcio Liam tenía 22 ella 32 y tuvieron a su hijo ver en marzo 2017 al año de iniciar su noviazgo para separarse un poco después de que el bebé tenía un año se separaron en julio del 2018 Liam siempre se expresó muy bien de la madre de su hijo decía que era una excelente madre pero esa relación sí me parece inapropiada y si fueran los papeles invertidos de que estuviéramos hablando de un hombre que conoce a una chica en un casting cuando ella tenía 14 años y él 24 y él es juez del programa en el que está participando la chica y está muy cerca de su carrera por mucho tiempo y él de repente se divorcia cuando él tiene 32 años y la chica 22 y al poco tiempo la embaraza por supuesto que estaríamos cuestionando muchísimo esta relación pero en este caso pues al ser una chica muy bonita como que a nadie o a muy pocas personas les pareció inapropiado pero sea como sea esa separación de ella y de su hijo le afectaron emocionalmente he visto reportado por varios sitios por fuentes y demás no sé qué tan cierto sea pero según esto Liam sí se veía con Cheryl a largo plazo decía que tenía la mujer más hermosa del mundo que desde muy joven era la mujer de sus sueños pero poco después pues anunció su separación en Twitter después de eso fue relacionado brevemente con Naomi Campbell una diferencia de edad aún mucho mayor con 23 años de diferencia pero esa relación pues no se supo más aunque supuestamente sí tuvieron algo posteriormente inició una relación seria con la modelo tejana Maya Henry hasta se comprometieron en el 2020 pero en el 2021 terminaron ese compromiso pero el tema de esa relación no paró ahí siguió dando mucho de qué hablar y fue uno de los grandes motivos por todo el odio que recibió Liam en sus últimos días y es que en ese podcast con Logan Paul que por cierto lo tengo que decir lo han criticado mucho por haberle dado alcohol a Liam en ese podcast y no sé puede ser una casualidad que se le ofrece alcohol a todo mundo y Liam pues quiso tomar o como estrategia para que hablara de más la verdad no lo sé pero una de las cosas que dijo que fueron súper controversiales es que hubo un momento cuando estaba en la banda que se peleó con uno de los integrantes porque este integrante lo empujó contra la pared y él lo amenazó diciéndolo que si no le quitaba las manos de encima que era muy probable que nunca más pudiera volver a usar esas manos esto generó una gran controversia entre los fans de quién está hablando quién pudo haber hecho eso y se especulaba que había sido Louie porque al principio de la banda tanto Louie como Liam tenían problemas y como que no se llevaban bien pero ese tema ya había quedado olvidado y él buscó arreglar las cosas con el resto de la banda de hecho hace un año subió un video a su canal de YouTube que se llama I'm Back como he regresado donde pidió disculpas por lo que dijo en el podcast de Logan Paul que había reflexionado las cosas y estaba muy arrepentido con su actitud y sus palabras y hubo ocasiones en las que él hasta insinuaba que quería que la banda se volviera a reunir pero el 5 de octubre de este año o sea dos años después de ese podcast y 11 días antes de la tragedia Maya habla en TikTok y dice que ya está cansada de guardar silencio que va a hablar y que de quien se trata es de Zane obviamente que ese TikTok se hizo súper viral y levantó reacciones mixtas porque por un lado muchas personas estaban sorprendidas de que se había tratado de Zane y por otro había gente criticando a Maya de meterse en la controversia y usarlo como una estrategia para llamar la atención que honestamente creo que ella no debe haber dicho nada porque si Liam no dijo el nombre a ella no le correspondía hacerlo pero como Maya se había metido en la conversación de Liam One Direction y todo eso la gente recordó que Maya tiene una novela que lanzó en mayo de este año que se llama Moving Forward donde cuenta la historia de una chica que se enamora de una estrella del pop para después darse cuenta que está en una relación tóxica y violenta y cuando les digo tóxica y violenta lo digo en serio que ni siquiera les puedo describir aquí todo lo que narra ese libro que supuestamente le hacía esa estrella del pop que obviamente todo el mundo tomó como una referencia muy clara a su relación con Liam Payne y la empezaron a atacar muchas fans de One Direction y de Liam diciéndole que era una mentirosa que solamente quería dinero y de hecho no creo que ella tiene mucho más dinero que Liam porque es hija de un abogado muy importante de Texas así que ella se defendió en este TikTok y dijo que si se trataba de él y que todavía la seguía buscando y que mientras estuvieron juntos Liam siempre le mandaba mensajes a fans y que hablaba muy mal de sus compañeros de One Direction pero que aún así iba a sus conciertos como para quitarle supuestamente el protagonismo quite frankly very disgusting things that have happened and disgusting things that he's done and he knows that too he knows that he can get away with anything he's told me and oh don't you dare don't tell anyone because they're not going to believe you anyways like the fans always have our back we can do whatever you know we want and they're always going to defend us and he's right that's the thing is he's not even wrong and he knows and he uses that ese TikTok fue subido el 6 de octubre 10 días antes de la tragedia y como ella habló hubo otras fans de One Direction que también empezaron a relatar historias con Liam por ejemplo ella Ashley dijo que por años estuvo enviando fotos explícitas con él incluso cuando él estaba en relaciones formales y dos semanas después de haber nacido su hijo él le mandaba mensajes pidiéndole estas fotos entré a su TikTok para sacar ese vídeo y mostrárselos pero ya lo borró entonces me hace cuestionarme si lo borró por lo que le pasó a Liam o lo borró porque era mentira y se sintió culpable no lo sé pero el internet no olvida y si lo pude encontrar So I was a One Direction fan Liam was my favorite he knew that he messaged me on Instagram and then it turned into him asking me for explicit videos explicit photos and I would send them because I was like it's Liam Payne I'm gonna send them I thought I was gonna be his next girlfriend you know like the way that he would talk to me and manipulate me was like I can't even explain it desafortunadamente Ashley no fue la única también otras tres chicas hablaron de situaciones similares en Twitter ninguna menor de edad al menos lo que yo investigué pero si decían que no preguntaba a su edad como que nada más mandaba mensajes mandame fotos y ya si era menor o mayor de edad como que le daba igual por esta razón muchos en internet empezaron a cuestionarlo a cancelarlo mientras otros si dudaban de la veracidad de lo que decían estas mujeres porque no presentaban pruebas pero también creo que dos cosas pueden ser verdad por un lado Liam si puede ser una víctima de la industria musical una persona con depresión que estaba pasando por adicciones muchas luchas de sufrimiento interno pero también puede que Maya esté siendo honesta y contando su versión de las cosas lo mismo que las otras chicas porque creo que definitivamente una persona que estaba pasando por lo que estaba pasando Liam no puede ser el novio ideal aunque este tema lo encuentro terriblemente complicado porque hay dos lados por uno puede ser que Maya estaba haciendo todo esto para llamar la atención aprovechándose de la fama de Liam y potenciar las ventas de su libro o hacerse más famosa como modelo o puede ser que estaba diciendo la verdad y quería demostrarle a la gente que no estaba mintiendo pero a pesar de todo Maya en una ocasión dijo que Liam le había pedido disculpas y también Maya dijo que Liam siempre le decía que no estaba bien que iba a morir pronto y que ella intentó ayudarlo en una ocasión y que él no tomaba la ayuda y contó también que hasta un amigo de Liam la había contactado para que no publicara el libro le dijo que no era el momento porque Liam no se encontraba bien y podía pasar algo malo y que si algo pasaba ella se iba a sentir culpable y el mundo la iba a culpar cosa que desafortunadamente pues sí pasó pero Maya dice que ella siempre lo tomó como una manipulación de parte de Liam y muchas personas la han culpado directamente en redes sociales como la responsable de lo que le pasó a Liam cuando como pueden ver la situación de Liam era mucho más compleja que esta campaña que los comentarios que ella hizo era una situación desarrollándose de años y años atrás viaje a Argentina desde octubre del 2022 ya comenzó una nueva relación con la influencer Kate Cassidy que hoy tiene 25 años y el 30 de septiembre viajaron a Argentina el día 2 de octubre iba a ver un concierto de Niall y Liam comentó en sus redes sociales que quería verlo y así fue Liam y Kate asistieron al concierto pero Liam recibió un montón de críticas porque estaba bailando creo que los pasos de la macarena o algo así y saludando a fans y como Maya en su tiktok había dicho que a Liam le gustaba asistir a estos conciertos para quitarle el protagonismo a sus compañeros como para supuestamente arruinarles la presentación pues muchas personas empezaron a criticarlo por hacer precisamente eso como intentar llamar la atención y por eso era los comentarios que yo vi la mañana del 16 de octubre honestamente les digo que a mí eso de que estaba bailando y saludando a las fans no me parece absolutamente nada de problemático o sea estaba hasta ribota y no era que todo el concierto estuviera siendo locura solamente en un momento se puso a bailar y saludó a las fans pero afortunadamente Liam y Niall si se vieron y hasta compartieron esta foto los siguientes días Liam estuvo tomándose fotos firmando autógrafos dándose abrazos con fans ahí afuera del hotel en el que estaba y aunque si se veía un poco rara su actitud como que a la vez no había nada que preocuparse porque si se veía que estaba a lo mejor consumiendo sustancias o un poco tomado pero nadie se imaginaba lo que iba a pasar ni su novia porque ella viajó de regreso a florida el 14 de octubre dos días antes de la tragedia subió a su ticto que ella se regresaba porque de un viaje que se suponía que iba a ser de cinco días terminó siendo de dos semanas y que ya no le gustaba eso y la razón por la que Liam no podía regresar a los eeuu es porque tenía problemas con su visa con la visa que él tiene que es de extraordinary achievement que se las dan a las personas así famosas como deportistas músicos actores y ese tipo de personajes que han logrado cosas increíbles si comienzan a consumir sustancias a tener un mal comportamiento esta visa les puede ser negada y fue lo que le pasó a Liam por eso tenía que permanecer en buenos aires porque estaban llevando a cabo pruebas tanto psiquiátricas como médicas para poderle renovar esta visa y si esa visa le iba a llegar de nuevo el 18 de octubre estaba programado para llegarle pero pues él murió dos días antes ese día Liam publicó un vídeo donde aparece Kate y estaban desayunando pero pues ella ya no estaba ahí y una hora antes de fallecer publicó esta foto pero también era una foto vieja porque es una foto que se tomaron como un año antes muchos han culpado a Kate de por qué se fue de haberlo dejado solo en un momento tan vulnerable que para qué son las parejas sino para apoyarse en los momentos difíciles pero como les digo creo que no podemos poner la responsabilidad en una persona y creo que si ella se hubiera imaginado que Liam iba a hacer esto nunca se hubiera ido pero en el podcast del diario de un CEO el mismo Liam dice que es muy bueno para ocultar cuando está tocando fondo y efectivamente aún no había tocado fondo él ocultó esto de su familia de su novia de sus fans de todo el mundo porque pocas horas antes de esto estaba subiendo historias de comida de cosas casuales de que estaba contento de estar disfrutando de ese viaje a Argentina según reportes del hotel ese día Liam fue visitado por dos mujeres de compañía y estuvieron unas horas con él ya saben consumieron alcohol y demás sustancias y después tuvieron una discusión de el pago que Liam les tenía que dar finalmente ellas se fueron y él se empezó a comportar de manera errática y violenta en el lobby del hotel que los guardias lo acompañaban a su cuarto como para que es calmarlo que no estuviera molestando a los demás personas que estaban en el hotel pero creo que los guardias y el equipo del hotel hicieron muy mal en no llamar a una ambulancia porque según un huésped él vio como Liam se quería desmayar o se estaba desmayando también Liam estaba actuando violento en su habitación y efectivamente cuando abrieron esa habitación había su televisión quebrada y otras cosas dañadas y el personal del hotel llamó a la policía para pedir ayuda porque estaban preocupados de lo que podría pasar pero la policía llegó muy tarde es una historia muy triste llena de contrastes y de qué hubiera pasado qué hubiera pasado si no hubiera decidido hacerse solista o qué hubiera pasado si no hubiera viajado argentina qué hubiera pasado si la novia no se hubiera ido etcétera etcétera tantas situaciones pero a final de cuentas creo que podemos entender que desafortunadamente Liam fue una persona que en el proceso de obtener tanta fama tanto dinero tanta atención a tan corta edad y por la explotación que hizo la industria musical terminó alejado de su familia sin tener pasión por nada ni tampoco saber lo que lo hacía feliz y esto combinado con su personalidad tan perfeccionista el no tolerar el no ser tan exitoso el no tolerar equivocarse y si a eso le sumamos las adicciones era desafortunadamente un destino al que se estaba acercando y esta historia me recuerda mucho a justin bieber quien en un momento iba también por el mismo camino pero a justin bieber hubo algo en su vida que lo iluminó creo que fue la fe que encontró en la religión en dios en algo que lo hiciera sentir que no estaba solo que había alguien con más fuerza que lo podía ayudar y también definitivamente el apoyo de su esposa hayley creo que esos dos factores le salvaron la vida cosa que desafortunadamente liam no tuvo liam me da la impresión de que siempre pensó que tenía igual todo bajo control que no necesitaba la ayuda de nadie y que podía resolver sus problemas por sí mismo y de hecho si lo intentó en julio de este año se internó en un centro de rehabilitación en londres pero estuvo nada más 48 horas y aquí entra otra vez que hubiera pasado si se hubiera quedado más tiempo pero esto muestra también la gravedad de su situación y cómo sus problemas se habían acumulado tanto y él mismo lo dijo nunca sabrías que estaba tocando fondo porque soy muy bueno para ocultarlo y antes de terminar quiero tocar un poco el tema sobre las teorías de conspiración que se han suscitado alrededor de su muerte y no las quise incluir como en los vídeos de halloween porque esto lo veo como algo muy serio y que ha pasado tan recientemente que no lo consideré apropiado pero sí quiero hablar de ello porque muchas veces recurrimos a este tipo de teorías buscando explicaciones justicia porque nos parece tan sorprendente que haya pasado algo así pero afortunadamente este caso se sigue investigando y esperemos que encontremos más respuestas porque las cosas que han pasado raras que han suscitado estas teorías es la presencia de un amigo de liam llamado roger north quien se presentaba en argentina como su manager y hasta los acompañó al concierto de niall pero el padre de liam dice que él no era su manager porque ni siquiera tiene contactos en la industria musical y curiosamente con quien sí tiene relación es con la familia de maya por lo cual los fans están especulando que si algo tuvo que ver este señor y también según reportes del hotel él estuvo con él una hora antes de lo que le pasó a liam y se ha cuestionado si él fue el que le proporcionó todas esas sustancias y también se encargó de llevar a esas escorts para que se encargaran de que liam las consumiera fíjense que hoy justo antes de subir este vídeo 7 de noviembre hay más noticias de las autoridades argentinas y hay tres personas arrestadas por esta situación de liam payne lo cual me da mucho gusto que se siga investigando y que salgan los culpables y se le acusa a este señor roger north no precisamente de haber hecho ya saben ese acto pero sí de descuido se le acusa del cargo de abandono de persona que podría llevar a una condena de 2 a 6 años o incluso de 3 a 10 años si se demuestra que su inacción contribuyó a la muerte del cantante o sea que él no le avisó a su familia de que había recaído en la situación de las sustancias y ha actuado de manera muy sospechosa desde que sucedió todo porque no ha querido cooperar con las autoridades para la investigación ni siquiera ha contestado las llamadas del hotel y se arrestaron a otras dos personas adicionales un empleado del hotel acusado de proveer estas sustancias y también a un dealer y continuamos con el resto del vídeo por otro lado se cuestiona la forma y el motivo por el que liam cayó de ese balcón cuando vi la vista del balcón se aprecia que hay una alberca muy cerca entonces se me ocurre que él por el estado en el que se encontraba pudo haber pensado que iba a saltar y caer en esa alberca pero la evidencia de su cuerpo no coincide con esta teoría las investigaciones están arrojando que pareciera que él estaba desmayado incluso antes de caer lo cual es sumamente extraño y hay una periodista argentina que asegura que ella vio el vídeo de seguridad del hotel y que liam efectivamente no estaba consciente también hay otras personas que han salido a cuestionar esta historia de que él se estaba comportando errática y problemáticamente antes de subir a su habitación porque hay una fan que dice que ella estuvo con él y que su comportamiento era completamente normal y por último ha resurgido un vídeo del 2017 donde liam habla mal de pd y jay-z las personas más cuestionadas y controversiales del mismo mes en el que él falleció por supuesto que ese vídeo le da mucha fuerza a estas teorías de que a lo mejor ellos lo eliminaron porque sabía de más y que hasta la misma salma hayek estaba enterada por eso dejó de sonreír una vez que liam pronunció el nombre de pdd son muchas cosas raras en medio de tantas cosas raras que han sucedido últimamente en el medio del espectáculo pero ojalá que las autoridades argentinas nos puedan dar más respuestas sobre todo a su familia que su familia se enteró desafortunadamente igual que nosotros y no imagino el terrible dolor por el que están pasando la historia de liam creo que nos recuerda que no podemos solos que necesitamos una red de apoyo a alguien en quien confiar en quien compartir cuando no la estás pasando bien y también la autocompasión el ser menos críticos y odiarnos menos a nosotros mismos en un mundo donde importan tanto las apariencias los números los likes el dinero y la imagen pública muchas gracias a los perfumes dossier también gracias a los miembros los invito a ser miembros si les gustaría apoyar al canal de esta forma pero cualquier forma que ustedes quieran o puedan apoyar este canal cuenta y cuenta muchísimo espero sus comentarios cuéntenme qué sabían y qué no de esta historia tan difícil y de verdad espero que liam pueda descansar en paz su familia encuentres resignación y sus fans también nos vemos en uno próximo adiós y y y Gracias.